Todos los pinceles usados y reusaos para el tema de paisaje interior, de ruidos, son los mejores. Porque no te dejan una huella muy marcada, sino que te lo dejan distribuido. La luz, aquí necesitamos más luz. La voy a poner y la voy a quitar. La pongo y ahora la voy a quitar. La voy a dejar residual, que no se vea. Ahí. Ese poquito que tiene, le vale. Y ahora, esta sí que al aclararla, necesitamos aclararla también. Aquí tenemos que ir recto, no nos podemos torcer. Vale.